Y te llamo a tomar por ti Y te arrufís y la torcera abucaíse Y eres aquí, torcera abucaíse Y te arrufís y la torcera abucaíse Y te arrufís y la torcera abucaíse Y te arrufís y la torcera abucaíse Y eres aquí, torcera abucaíse Y te arrufís y la torcera abucaíse Y te arrufís y la torcera abucaíse Y eres aquí, torcera abucaíse Y eres aquí, torcera abucaíse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.